Joco y Sobre Patines Joco y Sobre Patines Joco y Sobre Patines Siempre que empieza la Liga Nacional Siempre estoy tentado a decir En la primera fecha Que van a empezar a jugar tales partidos Pero que la final La van a jugar siempre equipos de San Juan Siempre estoy tentado a hacerlo Nunca lo hago porque me parece que es una falta de respeto Y tocarle el traste A los jugadores por ahí de Buenos Aires Que se matan para jugar Pero lo cierto es que En general Siempre termina de la misma manera Esto lo hablamos una vez con Diego Bachero Hace un tiempo atrás Cuando hablábamos justamente De por ejemplo Las finales de los mundiales de hockey Siempre las finales de hockey Son los mismos equipos Entonces hace que este deporte No sea previsible Perdón Que sea previsible Que no se pueda pensar en que el juego está abierto La semana pasada creo que con vos hablábamos Sobre la goleada Por ejemplo que le hicieron a las chicas de India En el femenino En un partido de hockey Que dura 40 minutos Que a una jugadora le hagan 20 goles La verdad es que habla de un deporte Que necesita Por una profunda transformación Y por lo menos una profunda reflexión En sus sistemas de entrenamiento En todos los ámbitos A mi la verdad es que no me agrada Absolutamente para nada Cuando me dicen que el seleccionado argentino Va y golea Porque el que vaya a golear a un equipo Significa que ese otro equipo Es posible que el próximo torneo no venga Porque para qué va a ir Si le van a llenar la canasta de goles Dicho esto El fin de semana Les decía recién Se jugaron tres partidos De la segunda fase De la Liga Nacional A2 Los resultados del sábado y del domingo Están en la página En Facebook Desde Deportemas Les comento los resultados Del día lunes Por el grupo 1 Centro Valenciano Le ganó a Vélez 3 a 2 Bancaria Le ganó 3 a 1 A Huarpe Por el grupo 2 Barrio Riva Dabia Le ganó 5 a 2 A Jaros Y Estudiantil Empató con Caustetera 3 a 3 Los dos equipos de Buenos Aires Jaros y Vélez No ganaron ningún partido Quedaron afuera Y Te cuento Cómo es la próxima fecha Las semifinales De esta Liga Nacional A2 Que se va a jugar El viernes 28 El domingo 30 Y el lunes 31 de octubre Atención con los nombres Centro Valenciano de San Juan Con Estudiantil de San Juan Y Barrio Rivadavia de San Juan Con Bancaria de San Juan Vamos a transpolar Porque a ver A nosotros A vos A mí A Jorge Cicodicola Que es el productor general De este programa A todos los que hacemos Deportemas A nosotros nos interesa El deporte No nos interesa Tirar por un equipo De una ciudad determinada Nos interesa El deporte Ahora Pensemos en Alguien que maneja Un medio Que le interesa De repente A oficiar O seguir A un equipo De una ciudad determinada Vamos a suponer Que nosotros fuéramos Un grupo Periodístico Interesado en seguir O a Vélez O a Harrod Si nosotros sabemos Que esto pasa Y no pasa ahora Señores La gente del hockey Esto lo sabe Esto pasa Todos los años Para qué lo vamos a seguir Yo te quiero contar algo Esto es casi De la cocina periodística Nosotros cuando cubrimos La Liga Nacional de Hockey Cubrimos la Liga Nacional de Hockey Sabiendo Que en la mitad De la cobertura Nos quedamos En equipos de capital Claro Pero esto pasa No pasa ahora Esto pasa hace años Por eso Cuando a mí me llegan Me llegan Mensajes Porque aparte Me llegan mensajes privados Nadie se anima A salir al aire Y me dicen Que esto va a cambiar Que esto De ahora en adelante Va a ser mejor La verdad Es que no les creo Discúlpenme Pero no les creo Y en esto Es donde quizás A muchos Les parece Que estamos Siguiendo Un estilo periodístico Que no se corresponde Con la realidad Señores ¿Cuál es la realidad? Yo estoy preparando Un cuadro Con los resultados De los últimos Torneos De los últimos Campeonatos argentinos De hockey Y de patines Para hacer Un cuadro De cómo está El país En general No sé Si hay un equipo De Buenos Aires Que haya subido Al podio Para el tercer puesto Y desde ya No hay ningún equipo De Entre Ríos Entonces ¿De qué hockey Me están hablando? Cuando me hablan De un deporte federal De vamos Todos Veo comentarios De las chicas De Argentina Después del bronce En el mundial De Iquique Todo el país Está con ustedes ¿Qué todo el país? ¿Quién es todo el país? Y cierro Con algo que sucedió El 7 De la semana pasada El 7 de octubre Nosotros estuvimos En el estudio La visita Del presidente Del colegio general De árbitros De la federación Porteña de Patín Miguel Castro Bueno Miguel Castro Renunció Con una nota Muy fuerte Que yo la voy a leer Y que dice así Al presidente De la federación Porteña de Patín José Pepe Amor Me dijo A usted Para confirmar Lo expresado En forma verbal En el día de ayer En la reunión Del honorable Consejo directivo Presentando a mí Renuncia a la presidencia Del colegio general De árbitros Los motivos Que me impulsan A tomar esta decisión Son La falta de credibilidad Por parte de algunos Dirigentes Del honorable Consejo directivo En lo que respecta A mi honestidad Capacidad Y el correcto desempeño En el cumplimiento De mis funciones Y además El no coincidir Con los procedimientos Adoptados Por los responsables De la federación Porteña de Patín Para conducir la misma Yo no hablé Con Miguel Castro Soy absolutamente honesto No sé si es la renuncia No aparece la palabra Indeclinable Y no sé Cuál es la decisión Que tomará La gente De la federación Porteña de Patín Con esto Lo que más o menos Me gustaría Describir Es que no está Tan bien la cosa De que no es Todo tan Pum para arriba Como se pretende Decir en algunos ámbitos O por lo menos Lo que se pretende Decir en algunos actores O operadores Periodísticos Repito Si alguien Siente que no es así O si alguien Siente que nos estamos Equivocando Con toda sinceridad Y con toda humildad Los invitamos A que se contacten Con nosotros Y lo conversamos Hasta el momento Y esto También te lo cuento Así medio casi Como de cocina La nota que hicimos Con Miguel Castro En el estudio De la radio En Radio Palermo En el programa Deportema No me acuerdo Hace como dos o tres meses Atrás Bueno Un montón de gente Me comenta Pero me lo comenta En privado Que están Totalmente de acuerdo Con los puntos Perdidos En esa nota Entonces Tan pifiados No estamos Muchachos Tan pifiados No estamos Lo que no Lo que nos interesa A mí en lo personal Lo que me interesa Es que no nos quedemos En la crítica Y que empecemos A trabajar En el diálogo En la conversación En poder armar algo A partir de esto A mí me parece Que en algo La estamos pifiando Feo 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 Y se está convirtiendo De repente En un deporte En el cual Pasa a ser Prácticamente regional Esto se viene hablándose Mucho tiempo Mucho tiempo De que los coque Aparentemente Sería un deporte Regional San Juan Mendoza Bueno Si es así Genial muchachos Pero lo digamos Lo pongamos en blanco Listo Cerramos carpetas Y sigamos trabajando Pero no pensemos En todo el país No Todo el país Nada Porque no es así Matías Te dejo con esta inquietud Ah me están preguntando Por un excelente fotógrafo Que el sábado Anduvo por casi Yo les mandé un twitter Y se les comuniquen Con arroba Rugby Che Y por ahí Capaz que lo consiguen Bueno muy bien Nos vemos Esperemos hacer el nexo Si es ese contacto Abrazo Raúl Raúl Montes entonces Con la columna De hockey Sobre batines No es cierto Como siempre Como cada semana Aquí en Deportismo Bueno exponiendo cosas Que evidentemente Todavía no tienen solución Y pintan para no tenerla Algo que Lo que dijo Raúl Es algo que No sucede igual Únicamente en el hockey Sobre sespen En nuestros deportes En el fútbol También sucede En el rugby Es algo que Si los desmanejos De dirigentes A mi lo que siempre Me sorprende Y lo charlamos con Raúl Es que Son El hockey sobre batines Es un deporte Que no es Super masivo Claro Entonces ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el de hoy? Claro, claro No se termina De entender Les parece Autorizamos resultados De ascenso Está en el entretiempo Los partidos Del día de hoy Almagro pierde Como local Frente a Gimnasia de Jujuy Esto es por la B Nacional El gol lo hizo Nicolás Olmedo En la B Metro Defensores Le gana con gol De Fernando Enrique De penal Almerante de 1 a 0 Sacacepa